¡Suscríbete al canal! Un ejército de dinosaurios Sean todos bienvenidos y verde es el color Un relámpago en el cielo nos llama la atención ¡Despierte! Se acerca esa hora Es la revolución Conquistaremos la inmensidad El universo será nuestro hogar No habrá fronteras ya Para bloquear una ruta de electricidad En los autos no pueden parar Todos comentan de África a China Desde Finlandia hasta la Argentina Guerreros verdes que pueden guiarte Como llegar de la Tierra hasta Marte Sean todos bienvenidos y verde es el color Un relámpago en el cielo nos llama la atención ¡Despierte! Se acerca esa hora Es la revolución Conquistaremos la inmensidad El universo será nuestro hogar No habrá fronteras ya Para bloquear una ruta de electricidad El dinosaurio no puede parar La canción puede terminar Sistema es lo hacen ¡Para! ¡Para! Y los brusos bailan sin parar En América está por comenzar Este fuego no tiene un final Es la revolución Conquistaremos la inmensidad El universo será nuestro hogar No habrá fronteras ya para rompear Una ruta de electricidad Episodios no puede parar Conquistaremos la inmensidad El universo será nuestro hogar No habrá fronteras ya para rompear Una ruta de electricidad Episodios no puede parar Episodios no puede parar No habrá fronteras ya para rompear No habrá fronteras ya para rompear No habrá fronteras ya para rompear